... Estamos compartiendo entonces un día muy lindo, que son los 50 años del parroquial. ¿Qué tal, Rubén? Bien, bien, Eduardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, aparte de esta actividad hay otra que compartimos, pero bien, bien. Hoy estoy festejando acá el aniversario de nuestro colegio, querido. Sí, así es. Señora Suana Melo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Tantos años como directora. Tantos años, sí, como directora, como exalumna, así que feliz de compartir esta fiesta. ¿Quiénes la acompañan aquí? Aquí son exalumnos del colegio que están trabajando actualmente en el instituto. Ah, bueno. Profesor de informática, Rubén. Rubén. Adriana, que se desemplea en el secundario en inicial. Leticia, también, en inicial y secundario. Silvana, que es directora del jardín. Y la profesora Mariela Turvalo, que también es profesora del secundario. Bueno, ¿cómo les va? Todo bien, un placer. Es una alegría estar acá compartiendo esta fiesta de la escuela y siendo exalumna y trabajando también en la escuela. Es un placer. ¿Te imaginabas esto de poder trabajar en tu propio colegio? No, la verdad que no. Sí lo soñaba, pero no imaginaba estar en los dos niveles, en secundario y en inicial. Bueno, buenas tardes. ¿Tu experiencia? Buenas tardes. La verdad que una alegría compartir hoy el día, festejando los 50 años del nivel secundario y una alegría pertenecer desde que somos chicas, ¿no? Pasamos por la primaria y la secundaria y quedarnos a trabajar es un privilegio a veces, ¿no? Así que así se vive. Bueno, ¿qué significa este día, este acontecimiento para usted? Muy emocionante, la verdad que, bueno, muy movilizante, obviamente. Haber sido alumna desde jardín hasta secundaria y hoy poder formar parte de este equipo de trabajo, la verdad, con mucha alegría. Bueno, y es un momento de muchas emociones y felicidad, seguramente, ¿no? Sí, tal cual. Además, estaba mirando recién y digo, las tres chicas fueron mis alumnas. Este año cumplo 25 años de antigüedad en la institución y también fui alumna desde jardín y creo que es una institución madre, ¿no es cierto? Hoy nos reúne como docentes, antes como alumnos. ¿Cuántas familias van a venir hoy que pasó su historia por Lourdes? Es muy emocionante, sí. Vamos a compartir este acontecimiento tan hondo a los sentimientos de todos los marianenses, de la gente de la zona y de compañeros que seguramente se van a ver después de tanto tiempo, seguramente. Susana, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias por estar. Gracias. Gracias.